Dios le bendiga a todos. Antes de empezar, quiero leer un verso de 1 Timoteo 4.12 que dice Ninguno en poco de tu juventud, ni mergazos, de tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes de palabra, conducto, amor, espíritu, fe y pureza. Dios me tocó con este verso, especialmente con los tres números 4.12. 4.12 para mí es más que un ministerio, es un movimiento, un movimiento de fe, un movimiento de espíritu santo, un movimiento de amor y especialmente un movimiento de ser un ejemplo. Yo nací en el Evangelio y para mí de ser de mi juventud era una gran bendición. Y ahora que yo voy a estar ayudando y ser parte con los jóvenes es una gran bendición para mí y para mi esposa. Y yo quiero que ustedes sigan orando por nosotros, sigan orando por los jóvenes. Amén. Amén. Voy a pedir a nuestra hermana Cleo, ¿qué pasa? Por favor, nos ayuda a orar por el hermano Tito y la hermana Lili, que el Señor le bendice. Como dijo nuestro hermano Tito, eso será el nombre del ministerio 4.12. Que la juventud sea. ¿Cuántos saben que la juventud puede ser ejemplo para nosotros? Yo lo creo. Yo no creo que los jóvenes deben estar ahí solamente sentados, sino aquí mismo participando para la gloria y la honra del Señor. Entonces le voy a pedir a Cleo que ora. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos todos extendiendo nuestras manos aquí en esta dirección para que el Señor los bendice, los cuide en el nombre del Señor. Aleluya. Señor, a ti te los encomendamos. A ti te ha placido, Señor, separarlos para esta tarea. Creemos, Señor, que tú eres poderoso para llevar delante este ministerio. Señor, levantamos, Señor, banderas sobre ellos. Su presencia, Señor, tu presencia. Sin ti nada podemos hacer. Si tú no edificas la casa, en vanos trabajan los edificadores. Por tanto, llénalos de tu gracia, de tu poder, Señor. Como Salomón pidió sabiduría para entrar y salir ante aquel pueblo. Te pido por Lili, Señor, y por Tito en esta tarde que tú los totes de tu gracia y de tu poder. Que todo lo que ellos hagan, lo hagan para la honra y gloria tuya. Manténlos humildes, Señor, dependiendo solamente de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias porque la obra es tuya, Señor. Porque la obra es tuya, Señor. Nosotros nos encargaremos de darte toda honra y gloria, Señor, de espaldar los padres míos para ti, Señor, en el nombre Dios. Amén. ¡Gloria Jesús! Amén. ¡Amén! 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 ¡A Shahleluya! ¡Ahleluya! ¡Gloria Jesús! ¡Yes, sílamá! ¡A